El programa Recepcionista Estrella es un programa muy familiar, es un programa que te ayuda a encontrar unos tips y unas herramientas para mejorar el día a día en la organización de la clínica. La verdad que estoy muy contenta, me he enseñado muchas técnicas y muchos tips para seguir mejorando. Me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante porque es una manera de conocer cosas que puedo mejorar de mi puesto de trabajo. He visto que como yo hay muchas, que tenemos las mismas dudas, los mismos retos y compartirlo y saber que no soy la única que tiene esas cosas, pues está muy bien. Los contenidos se han ajustado mucho a las necesidades que tenemos en nuestro quehacer diario. Un programa muy completo, te da muchas pautas y son unas grandísimas profesionales además que lo explican todo muy bien. Lo que más me gusta es ver que hay otras personas que están en la misma situación que yo, que les pasan los mismos problemas en su día a día. O sea, la empatía de mis compañeras, de Ros, de Raquel y sobre todo todos los tips, herramientas. Eso yo puedo decir que es lo que más. Os animo a todas a ser la nueva recepcionista estrella. O sea, la misma la nueva recepcionista estrella. ¿ içer allemaal? No, no... No, no. Lo que no lo voy a dar. Bueno, pues, no, no. No. Gracias.